... Capitana del equipo, quien nos representará por segundo año consecutivo en la delegación de Venezuela, en la competencia mundial de robótica, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Singapur el próximo mes de octubre del presente año. Damos un fuerte aplauso para Sofía y Ester Agedito. ¡A nuestro compañero! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, mi trofe hermosa, hermoda! ¡Este año! A ver, una foto A ver, una foto por allá A ver, una foto con el abuelo Por aquí, Jovan Ay, cuidado, cuidado, cuidado Señora Nilsa Ya va Mira la vida Mira para su carrera Tango Barros María Alejandra Recibe el diploma de rendimiento académico Ocupó el segundo lugar En su trabajo de investigación Titulado Satélite Stardine Impacto y pronósticos Se destacó En olimpiadas matemáticas Recibiendo Medalla de oro Nacionales e internacionales Y premio A la mejor prueba Participó Participó En olimpiadas de química Premio En competencia De la NASA En robótica Copacay Atletismo Y MUM Estudiará Ingeniería Electrónica En la Universidad Rafael Y de los ocho así Nunca pensé En escuchar Tanta emoción De nuestras hijas De querer Seguir disfrutando Superhéroes Y por eso sé Que les duele de corazón Pensar que Ya no nos vamos a visitar Por aquí Un pequeño Concursocita Bueno Colegio Familia Y chicas Somos uno Trabajamos en conjunto Y no dejamos de ser Altamira Unida Existiremos Como familia Siempre identificándonos Con pertenecer A un grupo De excelencia Y Bueno El papá de Allen Les quiere Ahora Dar un mensaje Yo hablé como que Del pasado Del presente Aquí viene El fantasma Del futuro Pero me dejaron La cortina No se preocupe Muchachita Que le acabó Se acabó La etapa Colegial Ok De ahora De adelante Comienza una nueva etapa El principio Del resto De su vida Comienza Su verdadero Crecimiento Personal Define Quienes son Quienes son Y serán Por eso Es importante Que nunca Dejen de aprender Y mejorar Felicito a la chica Y me atrevo a decir Que ha sido Una de las mejores Generaciones Que ha traído Muchos éxitos Y alegrías Del colegio Desde recibir Numerosos diplomas Excelencia Victoria En diversas actividades Realmente No ha tenido A placer En todo lo que haya Y donde estén Lleven siempre Tatuado En el corazón El sentimiento De la familia Altamira Y nuestro hermoso País Venezuela Gracias 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 Gracias. Bueno, somos la familia Caruano, padre de María Alejandra Caruano. Queremos que sepan que es uno una gran alegría estar aquí. Sabemos que es un gran compromiso tratar de expresar en algo breve lo que sentimos todos como padres por nuestra silla. Me llamaron a mí sola, pero nosotros somos familia y siempre la profe me dice, tú por ser la madre, aunque es un colegio que nos representa como mujeres, pero sabemos que siempre estás con grupos familiares. Bueno, para comenzar estas palabras queremos inmediatamente felicitar a nuestras hijas porque no lograron, ya operadoras, y por eso hoy podemos celebrar con mucha alegría. Sabemos el gran esfuerzo que han hecho. Hubo muchas emociones en este camino. Fueron fuertes, valientes y responsables. Queremos agradecerles a ustedes por dejarnos compartir con ustedes este recorrido que hemos disfrutado, lleno de experiencias que solamente les podemos vivir a través de ustedes. Tenemos que recordarles, imagino que a todos les pasó, tuvimos que repasar matemáticas, física, química, aprendimos de deportes que nunca íbamos a practicar, de robótica, de oratoria, me tocó estar parada aquí y eso gracias a la ira llena de sus zapatos. Queremos también, bueno, bendecir este final de una etapa, pero este final me abre oportunidades a un nuevo comienzo. Es decir, no todo se acaba acá. Quiero cambiar ahora para, queremos agradecer a este recorrido por mantenerse firme en las adversidades que todos conocemos y no solo mantenerse, sino buscar crecer en excelencia y en experiencias para poder asidarle a nuestras hijas la capacidad de soñar en grande. No puedo mencionar a cada uno de los que conforman esta gran familia de Damiro, porque nos quedaríamos corto de tiempo. Pero sabemos que todas y cada una de esas personas hicieron lo que son nuestras hijas hoy. Quisiera, me gustaría al corazón, mencionar a una persona que nos recibió por primera vez en el colegio, que nos hizo bienvenidos con su calidez, siempre pendientes, siempre entusiastas, la anécdota como la conocí, son pobres de testigos, pero sabíamos que estábamos en el lugar correcto. Me refiero a una querida directora, profesora, amiga, la profesora Eglé de Wilson, que es la profesora Eglé de Wilson, que es la profesora Eglé de Wilson, que es la profesora Eglé de Wilson. Y que de ser posible nos siga contagiando de esa pasión. Cada vez que la veo, es imposible uno sentir tristeza. Ella le quita a uno las malas heridas, nos recarga. Mi esposo dice que ella está pegado al gulio. Mire esta gulio. Para terminar, quería compartir alguna anécdota en común como padre, como familia. Es un poco complicado porque son muchas las historias, y bueno, son muchas familias en las que no todos nos conocimos. Pero pensando, tratando de hacer un resumen, recuerdo dos momentos aislados. Al inicio de secundaria, un grupo de chicas comenzando secundaria, otros terminando primaria. Ganaron un premio muy bonito, que fue el premio de la NASA. En ese momento, me preguntaron como representante qué me sentía o qué esperaba yo de lo que acababa de suceder. Y en el momento que me preguntaron, yo respondí, tuvo un despertar. Yo les dije que quería que las chicas tuvieran en sus manos todas las herramientas para soñar. Y ahí me volví a convencer y volví a caer en cuenta por qué es que estaba aquí en el colegio esta vida. De verdad que el colegio nos ha brindado un sinfín de abanico de oportunidades. Este año, la emoción de ver a las chicas participar en todo, en cualquier tipo de actividad, eso nos llena el corazón como padre. Y por último, algo referido a lo mismo. Todos sacamos los sucesos de pandemia, de país. Creo que todos, por primera vez, extrañamos el colegio a la manera normal. Vimos el valor de venir todos los días al colegio. Y ese año que culminó, escucho un grupo de chicas que dice, ay Dios, cuántas cosas hicimos este año, no solo educativo, de manera social. De verdad que hicieron muchísimo. Y qué bueno que nos queda un año de escolar más. ¡Wow! De verdad que... ... 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